Descubra las principales causas de las carencias nutricionales que padece la humanidad. Este espacio es presentado por onairos.eu, información para la salud y la calidad de vida. Bienvenidos al área informativa de Onairos Business Health. Seguimos divulgando la información correspondiente a todas las investigaciones realizadas durante décadas en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Salud de Alicante, España. Hoy vamos a hablar de algún tema interesante para todos nosotros relacionado con nuestra salud. Por ejemplo, siempre se ha hablado algo del colesterol, ¿verdad? Y de los triglicéridos. Y se ha hablado de ácidos grasos poliinsaturados, aceites marinos... Pero quizás no se ha hablado de la colelitiasis. Sabemos lo que es la colelitiasis, ¿verdad? Exceso de cálculos biliares. Cuando hay piedras en la vesícula, como se suele decir, hacen falta algún tipo de ácidos grasos que disuelvan esas piedras que se cristalizan, esa acidosis que ahí se acumula. También es posible que hayan oído casos en que las defensas están muy bajas, porque los fagocitos no depredan bien aquellas bacterias o parásitos que tenemos en la sangre. Y quizás hay gente que tiene mucha debilidad en el sistema nervioso, porque le faltan nutrientes para el sistema nervioso, o hay personas que el rendimiento muscular lo tienen muy bajo. Así hay una serie de funciones alteradas en muchas personas que quizá aparentemente no sean muy graves, pero que hacen que lleven una vida de sufrimiento y de dificultad. Para regular todos esos aspectos, utilizamos un elemento natural que es la lecitina. Le llamamos lecitina plus, porque es lecitina no de origen transgénico, sino de origen 100% natural. Mediante el uso de complementos nutricionales de alta calidad, podemos prevenir la inmensa mayoría de los problemas de salud. La preparación está hecha a base de aceite de soja natural, 200 miligramos en la cápsula, y 1000 miligramos de lecitina totalmente natural y nunca de origen transgénico, siempre de origen natural. ¿Cómo utilizamos este complemento? Para regular el colesterol, los triglicéridos, prevenir la colegitiasis, estimular la defensa de nuestros fagocitos, hacer una especie de nutriente que potencia nuestro sistema nervioso con la colina y el inositol que contiene la lecitina y todos estos beneficios. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Cogemos una cantidad media, por ejemplo, dos cápsulas de lecitina, la ponemos en un tazón de sopa y con el mismo calor de la sopa se va diluyendo poco a poco. Conforme se va diluyendo y ablandando, lo tapamos entre 40 y 45 grados para poderla tomar en dos o tres minutos perfectamente. No altera el sabor de la sopa, ni de los vegetales, ni de las verduras, lleva ácidos grasos, por lo tanto, es un tipo de nutriente liposoluble, soluble en grasas y en aceites. Nunca deberíamos superar la dosis diaria de 4 a 6 cápsulas. El uso de complementos nutricionales no es una moda, es una necesidad. Así entonces, en ese nivel, nuestro profesional de salud nos asesorará adecuadamente para que nunca sobrepasemos dosis excesivas, puesto que ese nutriente, al ser de tipo graso, no se diluye en el agua y se orina. Sino que se queda almacenado en el cuerpo. Así siempre, todo lo que sea liposoluble, debemos de controlar bien las dosis y no abusar, al igual que no abusamos de los aceites. De esa manera, siempre nos nutriremos mucho mejor y conseguiremos potenciar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Tanto a nivel de circulación en general, a nivel, repito, de sistema nervioso, a nivel de defensas, a nivel de protección de la colelitiasis y los problemas vesiculares y a nivel en general de todo nuestro rendimiento y energía. Así que por una vida con más calidad y con más felicidad y menos sufrimiento, les animo a saber usar apropiadamente estos complementos nutricionales. Buena salud a todos y hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!